Hoy Dios trae esta palabra profética a favor de tu vida. Es necesario que la creas y te apropies de ella. Escuchemos por favor. Si tú amas y crees en lo que Dios te dice, permíteme profetizar esta palabra sobre tu vida. Profetizó que en este mismo tiempo tu boca será llena de alabanza. Tu boca será llena de testimonio de Dios. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Vas a experimentar un nuevo tiempo de regocijo y de gloria. Había muchos que dijeron que ya Dios te había abandonado, que Dios te desechó. Dios no te ha dejado solo. Dios no te ha dejado sola, porque cada una de las cosas que Él te dijo se cumplirá. Y si no fuese así, ya tú no estuvieras aquí. Y hoy te dice el Señor, con tus ojos vas a ver el cumplimiento de mi palabra, porque cuando Dios promete, Dios cumple. El Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será grande. Sara se burló. Abraham se echó a reír, y el ángel le dijo, tú vas a ver la promesa de Dios. Sal afuera y mira al cielo. ¿Puedes contar las estrellas? Y Abraham le dijo, son demasiadas. Hay muchas cosas que Dios te ha prometido. Son muchas promesas. Pero Dios te dice, cada una de ellas la voy a cumplir. Declaro sobre tu vida un nuevo tiempo de gloria. Declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús, nueva fuerza, fortaleza. Quizás tú no tenías fuerza ni ánimo, para tú seguir. Quizás tú no tenías fortaleza, para tú avanzar, para tú seguir hacia adelante. Pero Dios te dice, desde hoy en adelante, las cosas la voy a comenzar a cambiar. La palabra de Dios dice, que si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir, porque Dios no miente. Abraham pudo ver la descendencia, y de hecho nosotros, por la fe en Cristo Jesús, somos descendencia de Abraham. Abraham dice, que como la arena del mar, como las estrellas del cielo, le dijo Jesús que sería su descendencia, he aquí nosotros, somos parte de esa descendencia. Tú sabes que esa familia que Dios te prometió, Dios te la va a dar. No te desesperes. Óyeme bien, no te desesperes. No intentes hacerlo tú sin Dios, porque eso trae grandes problemas y grande piedra de tropiezo. Diga conmigo, yo no lo voy a hacer sin Dios, yo lo voy a hacer al tiempo de Dios. Cuando es Dios que bendice, las bendiciones brillan en ti. Pero cuando eres tú que lo hace, tarde o temprano, eso cae por tierra, porque todo lo que el hombre logra en la tierra, es insípido. Donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Pero si tú tienes tu corazón anclado al de Dios, y tú tienes tu mirada puesta en Dios, y tú tienes tu fe puesta en el Señor, tu casa siempre se mantendrá sobre la roca, y tu familia estará firme hasta el día de la venida de Cristo. Jesucristo le dijo a la multitud, El que escucha mi palabra, y hace mi voluntad, es como un hombre prudente. Lo considero como un hombre fuerte y prudente, que construyó su casa, y que su familia está sobre la roca. Vinieron viento, y no la pudieron derribar. Vinieron mares, y golpearon su casa, más no la pudieron derribar, porque estaba sobre la roca, y dijo Cristo, Yo soy la roca. Tú estás sobre la roca, tu familia está sobre la roca, y Dios te dice, Te voy a bendecir, te voy a honrar, y me voy a glorificar en tu vida. El Señor te da esta palabra de bendiciones, y te dice, No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, Yo soy tu Dios. El Señor te dice, Te voy a bendecir, prepárate, porque mi bendición caerá sobre tu vida. Todo lo que Dios te prometió, se cumplirá, y quiero felicitarte, porque tú eres una persona de las pocas que crees en Dios. Cuando tú le crees a Dios, hasta a través de un árbol, tú escuchas la palabra de Dios, hasta a través de un tratado, a través de un video, de gente que tú no conoces, tú escuchas la voz de Dios, porque tú conoces la voz de tu pastor, y tú eres una oveja de su prado. Si tú crees en Dios, comparte este video. Si tú confías en Dios de verdad, si tú amas a Dios de verdad, comenta, Señor, yo creo todo lo que salió de tu boca. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Sé en el nombre de Jesús que se materializará, porque ninguna palabra que sale de la boca de Dios cae por tierra. Ella cumple su efecto con el cual ha sido enviada. Dios te bendiga y Él te guarde.